El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompón Entregas. Rompón Entregas es la solución de entrega same day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio obtendrá cuando se conecta a Rompón Entregas son que su cliente obtendrá entregas rápidas en el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico, mientras mantiene un costo fijo por entrega familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es algo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompón Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com Nuevamente, www.romponentregaspr.com Si tú no tienes eso claro en la vida, ¿entonces para dónde vas? Dicen que aquel que a la nada acierta, aquel que a la nada apunta, con gran precisión acierta. Si tú no estás apuntando a nada, ¿a qué le vas a dar? Si tú estás viviendo tu vida y tú no tienes una visión de dónde tú quieres estar de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, ¿cómo tú vas a estar viviendo cuando tengas 70 años? 80, 90, el tiempo que tú quieras vivir. O sea, tienes que tener esa visión y entonces agarrar algo que tú te sientas que es muy tuyo, que es a lo que viniste a este planeta. Que tú te sientas, yo vine a hacer esto, este es mi fuerte, esto es lo que yo voy a hacer. ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde entrevistamos a los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Iván Morales Jr., quien es papá, soñador, influencer, bitch lover, y aunque a él no le gusta que lo diga, Iván realmente es una de las mentes más brillantes que tengo el placer de conocer en el mundo de network marketing. Y es una persona que conozco hace más de 10 años, así que para mí es un honor y en verdad un privilegio tenerla aquí. Iván, ¿qué está pasando? Jason, gracias, gracias por esa introducción tan espectacular y te felicito, te felicito por lo que estás haciendo, la verdad es que eres tremendo ejemplo. Pero nada, contento de estar acá, gracias por la invitación nuevamente y bueno, a lo que podamos contribuir, ¿verdad? Le hacemos. Como estabas mencionando, son más de 10 años desde que te conozco y tú hubo el placer de conocer un poquito más de Iván en este research que pre-entrevista como me gusta hacerlo. Y quiero empezar por tu crianza, porque creo que tu crianza fue bastante atípica, mirando que tu papá, y esto fue quizás el detalle que más me llamó la atención, te regala un libro que es un pilar hoy en día de negocio cuando tú tenías 12 años, y eso es How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. ¿Cómo? ¿Cómo ese impactó tu vida? Porque a la edad que tenías, a los 12 años, era bien raro que alguien estuviese leyendo, era más raro aún que quizás un papá te inculque eso, a los 12 años como que no jodas, vete a jugar, como quizás hacer algún deporte, pero ¿cómo eso cambia quizás el destino y el legado de Iván? Sí, oye, y casualmente, adivina cuál es el libro que estoy volviendo a leer en estos momentos. How to Win Friends and Influence People. ¿Cómo ganar amigos e influencias sobre la persona? Ese libro, yo tuve la bendición de tener un papá que le daba atención a la lectura, o sea, que le daba, él le daba bien duro a la parte de la educación, mi papá tenía octavo grado de escuela, pero era un autodidacta, y entonces de alguna manera, cuando empieza a emprender, empezó a hacer diferentes cosas, pero él entendió desde bien temprano que la educación, no académica, porque esa es la confusión que hay, tú tienes la educación académica, la educación universidad y qué sé yo qué, pero hay otro tipo de inteligencia que viene siendo la financiera, la emocional, y entonces le daba mucha atención a eso, y de alguna manera, siempre que él leía algo, me pasaba a mí, mira, me decía, muñeco, ven acá, checate esto, mira lo que dice aquí, y después lo conversábamos, entonces de alguna manera me creó el hábito, entonces me daba libros que eran fáciles de leer, y entonces después me elogiaba porque los terminaba, y teníamos un tema de conversación, hasta que, tú sabes, de repente me pone ese libro en las manos, y a mí ese libro me cambió la vida, porque hasta el día de hoy, y lo he leído varias veces en mi trayectoria, hoy tengo 46 años, ¿verdad?, y lo he leído ya no sé ni cuántas veces, porque es importante no repasar la información, pero uno aprende tanto, yo le recomiendo a cualquier persona que quiera emprender, tú sabes, crecer como persona, y poder ser una persona que conecte con las demás, el libro ese para mí es como que el número uno sobre relaciones humanas. Eres una persona que relee libros constantemente, porque yo creo que es una escuela bien interesante donde, hoy en día hay demasiados libros para leer, si tú buscas la cantidad de libros que tú puedes leer, nunca vas a terminar y vas a tener una lista eterna de temas que te van a interesar, títulos, autores, etcétera, pero muchas veces como que tratamos de leer todo y nos damos cuenta que hay varios libros que quizás si los releemos varias veces tienen un mayor efecto en nuestras vidas. ¿Eres ese tipo de persona? Sí, definitivamente, y ahora mismo me está pasando, Jason, que estoy volviendo a leer el libro y es como encuentro cosas que mi mente en ese momento como que no captaron, y entonces lo bueno de tú volver a repasar es que empiezas a como, yo le llamo escalvar. Y yo, yo soy de los que agarra los libros y los mal que los daña, tú sabes, yo agarro y escribo por un lado y el otro y subrayo, y entonces cuando vuelvo a ver, agarro otro, otro, otro color y empiezo a marcar cosas que no había marcado antes. Pero sí, tú sabes, tengo mis libros que de vez en cuando entro otra vez y releo porque son libros que han impactado mi vida, ¿verdad? Eso es bien cool y yo lo hice recientemente con Piense y Agase Rico. Hice eso mismo con los colores y yo creo que algo bien lindo que te permite quizás en esta autoevaluación tú poder tener distintos colores de highlight. En este caso yo empiezo con amarillo y el segundo es en chinita. Y cuando tú tienes la oportunidad de ver lo que highlighteaste en este anglicismo al carete, ¿verdad? Antes, la primera vez o la segunda vez que lo leíste, tienes la oportunidad también de entender en qué momento y en qué estado estabas leyendo el libro, cómo lo visualizaste. Y algo que yo hago es que yo apunto en la última página cuando lo terminé. Para eso mismo, para curlarme como que... Y tener un marco de referencia en qué estado yo estaba en ese momento de mi vida. Y es bien loco porque no te das cuenta, como que quizás, como tú dices, que quizás el ejemplo es bien cliché, ¿verdad? Tuve una película dos veces y la segunda va a haber unos detalles que la primera no viste, lo vuelves a hacer, pero pasa igual en los libros. Y el mismo libro tiene la capacidad de modificar y cambiar bien drásticamente en las distintas etapas que tú estás en tu vida. Totalmente de acuerdo. Y altamente es recomendado que si no tenemos el hábito de lectura, que lo desarrollemos porque es tan rico. Y realmente no se está hablando de uno mismo. O sea, cuando tú estás leyendo el libro, tú te estás hablando a ti mismo. Y entonces a veces, tú sabes, son procesos emocionales que tú... Que yo no creo que de otra manera tú puedas tener esa conversación contigo mismo. Entonces, hay muchas mentes brillantes, mentes maestras que ya han puesto todo esto en papel. Pero vamos a aprovecharlo. Bueno, siempre leíste de chamaquito, como de chamaquito leías también. Desde los 12 años estoy leyendo, siempre tengo un libro que estoy leyendo. Y tú sabes, siempre estoy en esa búsqueda de información, ¿verdad? Eso está bien. Bueno, a mí el viejo, y se hablaba del viejo, imagino que había escuchado esta entrevista. Pero me acuerdo que era chiquito, él me compró, piense, no. Padre rico, padre pobre, edición para jóvenes. Y él incluso me dijo, yo te doy 100 dólares si tú lo lees. ¿Adivina quién no hizo un carajo? Este que está aquí. No, mano. Me lo terminé leyendo en pandemia, ya era versión grande. Y pandemia fue como que un turning point en leer libros. Fue como que había tiempo y había espacio para hacerlo. Y ahí fue que empecé como que con este hábito de... A mí me gusta mirarlo mucho con las cosas como interés compuesto. No tengo que hacer un montón, sino que yo trato de leer 10 páginas al día. Si leo por lo menos un 70% de los días, estamos hablando 21 de 30 días, pues me leo un libro un poquito menos que el libro. Y pues me da una estabilidad de que sé que... No tiene que ser mucho, pero si la hago con consistencia, vamos a leer 10, 12 libros al año. Y eso es mucho más que el promedio de la gente. Definitivamente. So I'm just looking como que that 1% more gives you a lot of como que... Capabilities a largo plazo. Otra cosa que vi en tu crianza, y me acuerdo ahora que dices la palabra muñeco, que era como tu papá se refería a ti, es que tú estuviste desde muy chiquito en el proceso del negocio, cuando no había una educación continua, que yo creo que es algo bien importante en tu desarrollo, y yo creo que en el desarrollo de todo lo que ha sido desde que tengo el placer de conocerte, y era que tú también ibas con tu papá cuando era puerta a puerta, y te mandaban a ti a tocar la puerta. ¿Cómo fueron esos años? Tú me lo dices, me daban esos flashbacks. Donde nosotros, bueno, yo tendría como 7 años, 8 años, entre 7 y 9 años. Y entonces, para mí el rol model más espectacular que yo tuve fue el viejo mío, porque él era el underdog. O sea, una persona que no había tenido educación, bueno, educación académica. Ajá, sí, tradicional. Era el octavo grado, pero el hombre se comía los libros. Entonces, ¿de dónde él venía? De una quiebra, de tener una esposa enferma, que la habían diagnosticado año y medio de vida, las tres bocas que mantiene él, siendo yo una de ellas. ¿Tú eres el mayor? Yo soy el del medio. Y de repente, verlo a él como a él, agarra una oportunidad de negocio, un emprendimiento, y lo empieza a desarrollar, a llevarlo a un nivel espectacular, tú sabes, pero en el principio yo estaba con él, porque a mí siempre me ha gustado estar con él. Entonces, de alguna manera, salíamos a vender productos puerta a puerta, jabones, y tú sabes, sobrantes, y champú, y ese tipo de cosas. Y entonces, él me, yo no sé si él lo hacía a propósito, yo me imagino que sí, como que empoderándome. Y yo creo que es algo que yo al día de hoy hago con mis hijos, ¿verdad? Trato de emular lo que Dios hacía conmigo. Y es algo que si tenemos niños que debemos, tú sabes, de hacer, que los empoderemos a que sean, a que vencen los miedos, porque a mí me da un terror, o sea, a mí me da un miedo terrible, tú sabes, tocar una puerta para que alguien saliera, no sé qué, a esa edad. Entonces, pero yo estoy aquí, tranquilo, vete, toca. Entonces, yo me armaba el elevador, y entonces yo caminaba, y tocaba, y rápido me ponía atrás de él, con el corazón, tú sabes, a las millas. Pero qué bueno que, qué bueno que hizo eso, porque entonces me ayudó a, ¿verdad? A vencer eso. Y a darme cuenta que no era tan malo como mi mente pensaba que era en ese momento. ¿Verdad? Si, si me hubiese dicho, no, tranquilo, y yo lo hago, no hubiese aprendido. ¿Ve? Pero sí, de ahí, te digo, tuve, tuve una dicha, una bendición de tener los papás que tuve. Mirándose atrás, ¿cuál es la lección más grande que te enseñó el viejo? A soñar y no desistir. Así de, on top of my head. Ser un soñador, ¿verdad? Y entender que cuando el camino se pone difícil, ¿verdad? Cuando el, él decía, cuando el camino se pone duro, los duros siguen caminando. ¿Verdad? Y ese fue el ejemplo que, porque pasamos, tú sabes, situaciones, pero bien tenaces. Falta de dinero, de quitar los carros, una bancarrota, en casa no había muebles, nos sentábamos en caja, era una, vivíamos en un barrio que apestaba, cada vez que llovía, la letrina, tú sabes, salía y una peste y, y enfermedad y la cuestión, pero a pesar de todo eso, él estaba claro con lo que él quería. Él siempre encalcaba, recalcaba en el sueño, me decía, muñeco, tú te imaginas, me decía, si tú te imaginas cuando nosotros estemos en esta casa con piscina y tengamos estos carros y podemos estar viajando, entonces me envolvía a mí en el sueño, tú sabes, en la imaginación y yo me lo creía. Así que yo iba donde mi, mi familiar, mi abuela en ese momento y le hablaba de lo que el viejo mío me decía, no, mi papi me dijo que vamos a estar entonces viajando el mundo y una casa con piscina y los autos y la cuestión y yo bien entusiasmado me decían, tu papá está soñando con pajaitos preñados, ya sé de eso, y yo iba a donde mi papá le decía, mira, tú sabes, la abuela me dijo que tú estás soñando con pajaitos preñados y me dice, sí, hay gente que va y me enseñaba, hay gente que siempre que tú estás soñando, te van a decir que tú no puedes tal y cual y volvía, pero imagínate, la idea es que te imagines cuando usted me envolvía y me envolvía en el sueño y entonces, bueno, es una programación mental, todo es una programación, es un mindset y yo soy producto de ese mindset. De joven, ¿cómo ese mindset marcó una diferencia quizás con tus peers, con tus personas cercanas que no pensaban así en la escuela o en los corillos que te criaste? Porque yo creo que quizás para muchos de nuestros escuchas, mirando que estén en la edad de 20, 30 años, todavía es un momento y tú ser un soñador, tú creer y tener los cojones y la confianza suficiente para creer en una visión a largo plazo, es algo bien escaso y mucho más hoy en día porque todo el mundo dice de boca para afuera que quieren lograrlo, pero bien poca gente está a la noche y está dispuesta a sacrificar tiempo, sacrificar horas con familiares, sacrificar quizás horas de Netflix para hacer ese sueño realidad, para seguir con ese proceso de hacer realidad una imaginación. La ley de la asociación, obviamente, digamos que tú vas a ser el weird, tú sabes, el weird guy, porque tú, cuando tú empiezas a pensar diferente, mira todas las historias de éxito que tú conoces y siempre, esa persona siempre pensó diferente y lo señalaban y le dicen que estaba loco, que era weird, pero si uno se mantiene ahí, tú sabes, entonces yo tenía mis amistades que, que los quiero, tú sabes, y jangueo con ellos, pero yo entendía algo bien interesante que me enseñó mi papá y lo que Kiyosaki en los libros de Padre Rico, Padre Pore, lo hablan también que con las cinco personas con quien más tiempo tú te pases, con quien más tiempo tú jangueas o janguees, tienes que tener mucho cuidado porque ese es tu futuro. Tú te pasas con gente que se está quejando, gente que está siempre viendo el lado negativo de la vida, siempre se está, tú sabes, para cada solución hay un problema, entonces tú tienes que tener mucho cuidado porque ese es tu futuro, porque, ¿verdad? Él decía, no hay ninguna mente que sea inmune a su medio ambiente, es decir, que si tú te rodeas con gente que esté en esa condición mental, tú vas a terminar en esa condición mental, pero a la vez si te rodeas con gente positiva, gente que quieren lograr algo en la vida, que tienen metas, que están buscando cómo echar para adelante, por alguna razón eso te ala hacia ese nivel. Si tú estás con gente debajo emocionalmente de ti, ellos te alan hacia la mediocridad. Tú jangueas con gente que está arriba de ti emocionalmente y que están buscando, tú sabes, son emprendedores, pues te van a alar. Esa es la ley de la asociación. Y a veces no le damos mucho énfasis a eso, especialmente cuando uno es joven, porque uno está en el vacilón, jodiendo por ahí, saliendo, y las nenas, o los nenes, o lo que sea. Pero si uno entiende eso desde esa edad, los próximos 10 años van a ser espectaculares. ¿Tú llegaste a estudiar en universidad? No, eso es lo otro. Yo lo hubiese hecho, pero yo soy un desertor escolar. A mi papá salió de la escuela en octavo grado que yo hice, me salí de la escuela en octavo grado. Que en ese momento yo no sé ni cómo sucedió eso, pero claro, en ese momento vivíamos en el barrio, pasó una peli en la escuela, a un amigo mío les rompieron la cara estando con nosotros, nosotros no hicimos nada porque, no sé, un revuelo y papi, tú sabes qué, este, vengas a trabajar con nosotros. Y nosotros nos pusimos a trabajar con él, no fue que nos sacó de la escuela y nos quedamos, tú sabes, jugando en ese tiempo Atari, o Nintendo. Acabas de poner fechito. ¿Ves? Pero empezamos a trabajar y empezamos a asociarnos con gente que eran emprendedores, los socios del viejo mío, gente que viajaba de la República Dominicana, tú sabes, todas las semanas y entonces era como una cultura de emprendedores, de gente que estaba buscando ganar la vida y entonces eso fue parte de mi educación también, ¿verdad? Porque estábamos haciendo eso y entonces, bueno, pero, igual que mi papá, no tengo la educación, digamos, académica, pero las otras áreas, ¿verdad? de la misma manera que el viejo lo hizo, soy autodidacta, yo no sé ni cuántos libros he leído al día de hoy, tú sabes, y entonces pues tengo ese tipo de educación, ¿no? Que al día de hoy, gracias a eso, nos ha llevado, ¿verdad? a alcanzar algunas metas, no todas, pero por ahí vamos. Yo creo que también las metas es algo que debe ser cambiante, como te acabas de decir, no todas, pero es algo que está en constante evolución, al igual que tu mente y tu sueño están en constante evolución, las metas tienen que ir cambiando, porque si llegas a la meta, ya, como que se acaba, es como que también este lado de quizás de estar leyendo, como que, oye, aprendiendo, más que nada, una vez tú dejas de aprender es cuando mueren, dicen por ahí, yo creo que mientras tú sigas aprendiendo, te vas dando cuenta que hay ciertas metas que son posibles, quizás metas que hace un año no lo eran, hoy bajo las circunstancias de hoy en día, bajo lo que han logrado en el momento, esas puertas se abren y son una posibilidad a esas metas o a esos sueños, yo creo que también es bien lindo eso de como que keep chasing the dream, ever-ending goal, como it just changes and changes. You gotta keep moving, como los, creo que son los tiburones, que si se quedan quietos, se mueren, el tiburón, que esté dormido, o sea, los tiburones siempre están moviendo, creo yo, me puedo equivocar, yo no puedo decir, tú sabes. creo que tiburones, delfines, hay un mamífero, hay algo que se mueve que si se, no se puede quedar estático porque mueren, y entonces, el sueño es igual, o sea, tú siempre tienes que estar chasing something, ¿verdad? porque entonces, si no, comentas que desde los 12 estabas envuelto en el negocio con el viejo, pero creo que ahorita mencionaste que no es hasta los 23 que entonces entras formalmente al negocio, ¿cómo fue eso? porque me imagino que ya tenías una escuela, me imagino que entraba un negocio donde ya te habías criado, donde habías crecido, fue como que era obvio que ibas a entrar ahí, pero en ese proceso antes también había sido, creo que había sido modelo, había estado como un poco más ante las cámaras, ¿cómo fue esta dinámica de decir, sabes que yo voy a continuar en el legado? Pues, digo 23 porque ese fue el año que yo me casé, yo como que tengo esa fecha marcada porque me caso los 23 y de ahí como que mi vida cambió, ¿verdad? Estuvimos 5 años, ¿verdad? 5 años juntos sin tener el chico y entonces cuando nace el primer hijo mío, ahí es que me da duro y ahí es que yo digo, espérate que la cosa va en serio, life as you know it, it's gone forever cuando tienes un hijo, lo cual es la bendición más grande, pero vengo de la estructura de negocio del viejo, un negocio familiar, después se pasan algunas situaciones y entonces el negocio decae porque quien lo construyera eran mis viejos y ya no estaban y entonces me tomó 7 años ese proceso de levantarlo al nivel que ellos lo tenían, en volumen porque es un negocio de venta básicamente, pero lo que se vendía me tomó 7 años lograrlo y entonces tú sabes lo que uno aprende ahí y demás, pero sí ha sido una experiencia bien interesante y yo no la cambiaría por nada y se siente fulfilling cuando tú trabajas por algo y llegas a una meta que tú la trabajaste tú dices bueno, si puedo hacer esto puedo hacer la otra y tú sabes te afirma de que tienes el carácter y potencial y que lo más espectacular es que te conviertes en un ejemplo para otra gente muchas veces la gente no se da cuenta de eso de que lo que tú haces que podría ser tú sabes para ti algo no lo hago no lo hago pero el hecho de que tú hagas algo que sea de impacto puede impactar la vida de gente que tú ni conoces al día de hoy entonces todo lo que uno haga cualquier emprendimiento siempre piensa que no solamente es para ti para impactarte a ti y tu familia es que vas a impactar otra gente que tú no conoces y no es a eso lo que hemos venido a este planeta crear impacto hablar también de y quizás aquí hacemos un brinco que es como conocer a Beba como conocer a Beba si no me equivoco con un comercial hay como que una historia bien interesante con tu primo luego terminan en un comercial en una fotografía que creo que iban para España por una promoción de turismo y esto es a qué edad a los 20 años mira a los a los 20 yo estoy nosotros yo estaba en una agencia amnesia en ese momento estaba Lajberg que estaba vivo en ese momento para que descanse y entonces empezamos mi primo y yo mi primo Ricky a hacer castings y entonces estaba esta casting director Tere López y entonces habíamos hecho una relación y estábamos en la agencia y cada vez que hacían anuncios de 20 cosas nosotros estábamos ahí y entonces llega un punto que nosotros éramos tan buenos haciendo dos castings que nos cogían para todo prácticamente para extra para secundario para principal y nos encantaba porque es algo que nos apasiona la cámara actuando moneando bailando qué hay que hacer vamos a hacerlo y entonces un casting estoy con mi primo era un casting de cerveza y entonces mi primo que ve a a Beba así entre toda la multitud de gente que había me dice mira que nena más linda de esta llegué esa nena está preciosa y yo pues vete y conócelo porque en ese momento conocer gente era así tú sabes en los casting la gente se conoce y entonces como que no se atrevía y yo le dije vente porque yo tenía el libro que andaba amigos en el disco duro entonces voy donde ella con mi primo y nos conocemos y entonces como que se la presento el primo y tal y cual y nada después de ahí nos hicimos muy amigos nos veíamos siempre en la discoteca y ella se fue con un novio nosotros con que se yo amigas y demás hasta que un día esta esta promoción que todavía la tengo por ahí en la foto era una promoción para una revista en España que estaban promocionando Puerto Rico la salsa del Caribe y era una foto para turismo de Puerto Rico en España entonces yo llego esa mañana allá y de momento que me encuentro a ella a Beba de hoy y que entonces aquí eres tú somos tú y yo entonces porque no había más nadie y cool y entonces ahí de repente empezamos a sacar la foto y la foto era abrazado y como tú sabes y entonces mucha proximidad y dije esto se siente bien oye pero que huele que rico huele el pelo de esta nena entonces Beba así te pega verdad mi esposa tiene unos ojos como color ámbar de lejos no se ve pero cuando te le pega y te mira y te alumbra entonces bueno eso fue ya y desde ese día hasta hoy son veintitico años ya punto ella estudió biología si no me equivoco por lo que escuché biología sí ¿cómo fue ese proceso de empezar en el negocio y ella imagino que estaba graduada ella se llegó a graduar no ok interesante ¿comienzan en el negocio juntos como pareja? comenzamos en el negocio sí a los veintitrés años nos casamos y entonces integramos todo y empezamos a trabajar juntos en el negocio ahí que pasan esos siete años hasta que tienes treinta no hace dieciséis años wow estamos hablando de mil dos mil dos dos mil tres no dos mil yo con el número sí sí veintitrés años para atrás más o menos yo tengo veintitrés vamos a ponerlo de esa manera son noventinueve ¿cuán importante y cuán crucial en el éxito tanto tuyo como de ella pero en el caso de Iván ha sido tener una pareja que esté dispuesta a desarrollarse y a crecer contigo a la misma vez que tú creces porque eso es quizás una de las cosas no quiero decir que es uno de los factores que causan los divorcios o que causan quizás rupturas a este momento cuando empezamos a desarrollarnos profesionalmente o personalmente pero es un factor determinante en el que tú te das cuenta que tu pareja either te impulsa o muchas veces es un adiós porque simplemente las energías no van a marchar no vas a estar en esa sincronicidad energética por ponerlo de una manera seguro de la forma que yo lo escuchaba o tu pareja es una propela o es un ancla ¿verdad? y tuve la bendición y tengo todavía la dicha de que mi esposa ha sido una propela porque beba o sea y ahí es que viene la parte de la educación ¿verdad? y esta educación y esta inteligencia o como quieras llamarle que uno adquiere en los libros ¿verdad? nosotros leímos juntos un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor ah durísimo espectacular ese libro o sea si tú tienes una pareja tú tienes que leer ese libro junto ¿cuál eres tú? yo soy de palabras de afirmación ah que duro y alto toque ¿verdad? high touch ¿verdad? interesante pero beba nada así ok beba estos actos de servicio ¿verdad? este y y de repente al uno al uno entender cómo uno opera como pareja lo demás se hace más fácil claro eso solamente con ese libro también leímos el otro libro que se llamaba Enriquezca su personalidad ¿verdad? pues yo tengo una personalidad yo soy más calmado a veces soy un poco más exaltado me gusta llamar la atención si hay un baile me pongo a bailar llamar la atención toco a la gente cuando me gusta estar con gente me gusta conversar conocer gente a mí se me hace demasiado fácil yo voy a un lugar y tú me miras y ya tenemos la conversación empezamos y te busco la vuelta y te entrevisto y nos hacemos amigos a mí se me hace eso muy simple sí en la jerga de Puerto Rico era un presentado exacto y eso se llama los sanguíneos en ese libro gente que son así con ese temperamento así que tengo una mezcla de la parte pasiva que me acoplo a lo que haya pero de repente esa parte intensa de relaciones y mi esposa no es así mi esposa no es de estar con gente ella prefiere estar con su grupo aparte y entonces muy organizada eso se llama los melancólicos y la parte colérica que son la gente que son bien my way or the highway tú sabes son gente que son bien decididos bien organizados bien estrictos disciplinados y yo no tengo entonces el hecho de que podamos balancear esos temperamentos en el matrimonio porque los conocemos porque si no estuviésemos peleando ella actúa así y yo entiendo porque ella actúa así y yo actúa así y entiende pero si no nos entendiéramos fuese un caos que al principio lo era porque luego uno se acople después de esto la cosa se hizo si están escuchando esto y tienen su pareja por favor consíganse los cinco lenguajes del amor y enriquezca su personalidad y con eso y eso a nosotros nos ayuda y entonces en el caso de Beba ha sido por su personalidad de temperamento una persona que me ha complementado a mí con mi fortaleza mis debilidades igualmente y de momento hemos hecho equipo y entonces ella es buena haciendo unas cosas yo soy buena haciendo otras cosas pero si nosotros nos juntamos yo no voy ahora a decirle a ella tú no estás haciendo esto ¿por qué no estás haciendo esto? y viceversa tú eres buena haciendo eso yo soy buena haciendo esto ahora vamos a y de esa manera entendiendo cómo es que funciona la maquinaria el problema es que mucha gente no entiende eso entonces gastan más tiempo peleando que haciendo equipo yo creo también algo interesante en las relaciones que es que nos gusta buscar los problemas como llega un punto cuando no entendemos y entiendo que fue en una conferencia de ustedes no sé si fue la conferencia que era en el 2007 en Colombia o una que dieron en Brasil que me pareció interesantísimo escuchar esa conferencia en Brasil porque era tres segundos de Iván y tres segundos del translator del traductor y vas a vivir pero ustedes hablan de que no son problemas son situaciones y yo creo que cuando te empiezas a ver los problemas en una relación sea de negocio sea amorosa sea de amistad como situaciones y no como problemas te das cuenta que las soluciones quizás pueden ser un poco más fáciles porque muchas veces son entendimiento descomunicación pero si ves todo como un problema siempre va a ser todo un problema y va a ser un revolu y en buen español va a ser un crical y eso me parece interesante ya para este momento había un programa de educación continuo en el negocio siempre siempre lo hemos tenido siempre o sea como te dije somos una comunidad de empresarios y entonces parte de la cultura de esa comunidad es que tenemos eventos semanales mensuales trimestrales hay un programa continuo de educación donde tenemos audio de estos eventos en otros países grabados de otros empresarios hablando de diferentes temas entonces uno está constantemente en la información aprendiendo creciendo cambiando constantemente entonces uno se pega a ese programa porque no es obligado cada cual lo hace si le da gana pero uno que entiende cómo es que funciona la mente pues uno aprovecha la información que bueno que tú traes el ejemplo de audio porque yo estoy bastante seguro no quiero decir 99% de la paz es como las sanitarias y las enfermedades que curan el 99% de las bacterias o whatever pero estoy casi seguro que con ustedes fue la primera vez que yo entendí lo que era educación audio en aquel momento estamos hablando ahora existe ver la podcast ahora existen audiolibros ahora es bien fácil pero hace 10 años ustedes tenían CDs y yo me acuerdo cuando llegó esa caja blanca a la oficina del viejo con los CDs y como eso fue como que en aquella etapa era bien diferente era diablo puñeta ahora vamos a tocar escuchar esto de camino a la escuela era como que era otro mindset pero a la misma vez agradezco porque subconscientemente esa educación ese tiempo con el viejo de escucharlo en sus negocios de escucharlo indiscutiblemente hace quien soy hoy en día me guste o no esa trayectoria en aquel momento era un martirio en la realidad hoy en día es uno de los pilares más fuertes que tengo porque hace quien soy punto como que eso es parte de la trayectoria y a veces estamos hablando de las metas ahorita y yo creo que esto es como un Everest es como hacer un summit a la montaña más alta cualquiera un Kilimanjaro un K2 que son estas montañas más altas del mundo tú puedes pensar un montón en esa meta tú puedes pensar en llegar al tope pero si no te disfrutas el camino las altas y las bajas que tiene ese proceso de llegar al tope es bien difícil llegar allá arriba y decir sabes que como que I'm happy with it porque no vas a llegar en la realidad acabas de decirlo del Everest y yo tuve a Víctor Omar por tu vez que no sé si lo has tenido acá si no porque él es boricua tiene diferentes empresas y entonces estuvo en el base camp del Everest y el Pico Duarte y el Kilimanjaro y todo esto el tipo está haciendo eso ahora y entonces ha preparado una charla de sus experiencias como lo que él aprendió la aplica a sus empresas así que te voy a pasar de contacto para que te inviten eso está durísimo el Everest espectacular hay una película en Netflix si la has visto 14 Pics 14 Picos no es de esta historia de como un nepalé hizo los 14 picos de más de 8000 metros que es lo que se llama el Death Zone en 6 meses 6 días una pendeja así y hermano Base Camp y Everest es algo que tú miras y tú dices anda la cantidad de personas que mueren en este tipo de montañas avalanchas 8 meses de entrenamiento él se disparó antes de ir para allá y el mindset las ventanas de tiempo que la gente no entiende eso eso no es que tú estás allí 6 semanas y en cualquier día subes como que tú tienes una ventana de tiempo de de si vienen tormentas de nieve avalanchas cómo está el sol tú arrancas de noche para que entonces no se derrida el hielo y puedas llegar al summit bien como que el nivel de juego mental que tú tienes que tener y es casi un prime state como que tú estás constantemente preparándote y también yo creo que estás simplemente a no sé cómo decirlo quizás tú estás en la espera estás como que en el borde de la silla porque tú no sabes cuándo vas a subir tú tienes que estar constantemente es como la suerte en este escénica este filósofo del estoicismo que decía que la suerte es cuando la preparación coincide con la oportunidad y si tú miras llegar al Everest es estar constantemente preparado para que cuando la oportunidad llegue tú puedas tomar ese tren de la suerte pero no es así para todo yo creo que eso es así para lo que quieras que tú tú tienes que estar preparado ready para cuando venga la oportunidad ahí es que tienes suerte porque estás preparado y es bien interesante no sé quién fue recientemente no sé si fue un podcast de Joe Rogan que estábamos hablándolo también y alguien utilizó esa cita pero dijo lo interesante es que el tren de la suerte va a poder seguir pasando y el tren va a pasar y las oportunidades van a seguir pasando al frente tuyo pero hasta que tú no te prepares nunca va a haber la posibilidad de como que actually brincar y coger ese tren de la suerte así es alguien me dijo una vez Iván las oportunidades no vienen envueltas en papel de regalo así que uno tiene que estar bien pendiente y bien preparado para identificar la oportunidad a ver si alguien te ofrece algo y tú como no estás buscando you don't see it no lo ves pero el que está buscando encuentra y ahí es que entra la parte de tener hambre si tú tienes hambre por progresar cualquier cosa que tú entiendas que puedas hacer la vas a lograr tú sabes es un mindset vamos a entrar quizás en esa área de mindset y yo tengo unos varios pilares dentro de lo que fue mi experiencia dentro del negocio que bastante corta fue pero me llevé mucho demasiado quizás de esa área porque estábamos hablándolo cuando te conocí de la importancia de conocer tu marca la importancia de tu ser auspiciador quizás de tu marca pero entonces acabate de dar en el toque es que el que busca encuentra es la mentalidad de estar constantemente en la búsqueda y si es lo que yo me lleve de esos inicios en el negocio era cómo ustedes miraban los no cómo ustedes tiraban ejercicios para las personas que entraban en el negocio de mirar al lado y decir no mirar al lado y decir como que es rechazo cómo fue tu experiencia quizás también atándola a los momentos que estabas con tu papá tocando puerta a puerta que estabas quizás rompiendo ese hielo con los no rompiendo el hielo con las experiencias de salir a un mercado que es crudo el mercado es feo un mar de tiburones y cuáles han sido tus enseñanzas de los no y qué le diría a esas personas que están entrando a un negocio que se pongan a los no porque el no te va a hacer tú sabes y cuando cuando vamos a los no es entender que es para todos en la vida si tú tienes bueno tú estás en una en un club una discoteca estás en un parque lo que sea a ti te gustan un muchacho o de repente tú la invitas la quieres invitar a bailar o qué sé yo a conversar y tú vas donde la persona y no te hace caso tú sabes te estás rechazando pero nadie se muere por eso entonces cuando tú entiendes que es un proceso normal que pasa en todo y la idea es que tú te expongas y te expongas para que te hagas fuerte emocionalmente porque ahí que está la clave te hace fuerte emocionalmente y ya lo sobrepasas y ya es lo que te toca lo que tienes que hacer tú sabes igual cuánta gente le han pedido que se case con ellos y le han dicho que no yo no sé él no pero cuando somos pequeños yo no sé si a ti te pasó pero a mí cuando yo era cuando estaba como en tercer grado en la escuela nos daban unos chocolates de crunch y de almendras para llegarnos a la casa para no vender tú sabes claro y las cajas las cajas esas de chocolate malditas cajas esas que bastante que eran una vaina nadie quería comprar entonces eso fue un momento donde o te hacían más fuerte o te derrumbaba porque igual la gente tú le vendías a la misma familia por chavarte no fíjate de eso entonces si tú no pasaste por eso o si pasaste por eso y entonces tu hogar te cenó y te fortaleciste pues vamos al próximo hoy y lo sigues tú sabes es como que son stepping stones pero si tu mentalidad es de que no quiero sentirme así otra vez entonces te vas a privar de cualquier oportunidad futura de de no hacerlo por miedo de rechazo y entonces en cualquier emprendimiento esa es la idea que tú entiendas de que o te quedas ahí y te vas a meter en tu coco y te vas a quedar para el resto de la vida ahí o de repente sabes del coco y entonces empiezas a agarrar el cantazo es como cuando tú haces ejercicio nosotros mi esposo y yo hacemos ejercicio y cuando tú estás tratando por ejemplo a los biceps tú sabes o algún músculo lo que sea hay dolor porque la fibra está rompiendo te duele pero después de eso te sientes cool porque lo hiciste y entonces el músculo se recupera vuelves otra vez le das y sigue creciendo entonces el que tú llegas a una meta en el gym requiere que hay mucho dolor en el proceso pues en el éxito o camino al éxito es igual el camino de road to success no es un camino pavimentado muchas veces tú tienes que hacer el camino y agarrar un machete y empezar a crear un camino para que otros vengan pero todo es un mindset es cuestión de entender cómo es que funciona porque al no entender esto cualquier cosa que suceda abandonas porque no quieres pasar por el proceso de aprendizaje el proceso de crecimiento mental yo creo que si hay algo que el negocio hace muy bien y una de las cosas para la cual yo admiro el negocio incluso en varios años yo tuve unos issues bien grandes con el negocio porque no es con el negocio es con gente y cómo hacen el negocio como que puedes entrar en unos eslabones bien particulares donde yo tuve unos choques como que I'm not up for that que pasa en todo tipo de negocio es simplemente va a encontrar las frutas podridas dentro y cómo venden el negocio pasa en todo tipo por poner ejemplos recientes ¿verdad? cripto forex trading como que en cualquier negocio va a haber alguien que pueda dañar la reputación y la imagen pero un punto clave donde yo me di cuenta del rol que tenía el negocio en la sociedad el rol que tenía el negocio quizás en el impacto que tiene la gente que fue lo que tú dijiste es cómo ayudan y cómo tienen un enfoque bien particular en el empoderamiento de la persona no es solamente vender no ir aquí a vender producto es que como compañía nosotros confiamos en tu desarrollo y tu desarrollo va a ser determinante para tu éxito y yo creo que es tiene un espacio muy importante en la sociedad porque le brindan le brindan la oportunidad a personas que quizás no tienen acceso a mentores a role models en su vida cercana a personas que no tienen unos privilegios de tener allegados que ya hayan logrado el éxito que hayan hecho las cosas de la manera que ellos quieren hacerlo y ustedes los catapultan a ese éxito los catapultan a conocer a esas personas a desarrollarse profesionalmente a ver personas que digan si él lo logro yo puedo quizás para ese tipo de persona que nos está escuchando y está empezando en el juego de mindset está empezando a darse cuenta que quiere quiere salirse de ese rat race quizás como lo dice Robert Kiyosaki ¿cuál es tu recomendación para empezar a desarrollar ese mindset y empezar a desarrollarse personalmente? Educación educación o sea si tienen un programa educativo conectarse a eso si tienen eventos por Zoom o sea no perderse ni un quinceañero ni un baile de muñecas tú sabes tú estás completamente en ese recuerda que garbage in garbage out hay que tener mucho cuidado con lo que uno si uno está si uno está pegado a las noticias que lo que hacen es las noticias están diseñadas para mantenerte en un estado de miedo porque lo que siempre están zumbando son cosas negativas y eso crea adicción entonces yo en mi caso particular yo me desconecté de las noticias yo no veo noticias yo no veo tú sabes nada que me entonces yo me si es algo tan importante me voy a entrar como quiera por Facebook o alguien me va a llamar tú sabes pero yo me me gusta más estar buscando soluciones que estar preocupándome por lo que no ha pasado todavía entonces si uno está comenzando en la industria lo más importante es ¿verdad? hacer un inventario tuyo que quién tú eres ¿verdad? cuáles son tus fortalezas cuáles son tus debilidades porque es que no todo el mundo nacimos iguales no todo el mundo venimos del mismo background yo tuve como dije la bendición tener un papá que era emprendedor que tú sabes un underdog pero a lo mejor tu papá no es así o el papá del otro tú sabes tú tienes que ver quién tú eres de dónde tú vienes y qué es lo que tú quieres y basado en eso entonces hacer como pues ok este es mi plan tengo que entonces desarrollarme en esta área ah me da miedo hablarle a la gente ah bueno pues vamos a trabajar en eso porque hay gente que no da miedo hablar con la gente así que no es la misma forma de para todo el mundo claro ¿verdad? entonces hago un inventario entonces lo más importante es la educación educación emocional educación financiera todo tipo de educación que ofrezca la plataforma comérsela como si no existiese un mañana esa es la mejor regulación que puedo hacer y actual mira la gente quiere tener ¿verdad? pero para tener hay que hacer algo antes de tener así que tú tener que es lo que todo el mundo quiere pero mucha gente no está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para tener pero lo más importante que la gente no se da cuenta es que antes de hacer para tener tienes que ser eso se llama be to have ser hacer tener tienes que convertirte en la persona que va a hacer lo que hay que hacer para luego tener y el problema es que mucha gente quiere tener y como no pasan por el proceso que a veces el ser es la parte más ¿verdad? los diamantes se pulen bajo presión pero después que el diamante se pulen a esa presión pues la piedra más bella sale pero no están dispuestos a hacer eso y abandonan cualquier emprendimiento es cuestión de entender Jason es cuestión de entender y cuando tú entiendes ya entendiste se hace lo que hay que hacer punto y se acabó en la conferencia que está en youtube by the way te ves bien chamaquito pero una conferencia que diste en colombia en el 2007 que la subieron más tarde actually me tomó tiempo de descifrarle y yo esto es mucho mucho más de atrás de hace 7 años entiendo que incluso empezando la conferencia tú hablas de tu misión y tu visión y tú hablas y pues pones fíjate quiero que hable un poco de la importancia de tener una visión y misión pero para que la gente la sepa en aquel momento tú dijiste que la misión era amor y amistad lealtad a la visión y al equipo disposición al cambio influencia en nuestras comunidades congruencia pensamientos de abundancia compromiso con el desarrollo espiritual igualdad respeto fe y confianza y dijiste que tu visión era inspirar educar y transformar la vida de millones de personas basándonos en los principios y valores trascendentales del éxito utilizando esta oportunidad de negocio como vehículo idóneo para lograrlo y si hay lo que me llama muchísimo la atención particularmente del lado de la visión es que dices que el negocio es un método es una oportunidad de un vehículo hacia el éxito pero el negocio no es el éxito per se ¿cómo a ti te cambió tener una visión y una misión y por qué tú le recomiendas a la gente tener una misión y una visión establecida en todo lo que hagan? Yo creo que eso se traduce en entender esto ¿verdad? El éxito no es como hemos escuchado el éxito no es un destino es un camino ¿verdad? Mucha gente piensa que cuando se compran un carro ya llegaron o cuando se compran la casa o cuando lograron un empleo llegar es el proceso en el cual tú te vas convirtiendo camino a eso que tú quieres ese proceso es el que tienes que disfrutarte y es el proceso que a la gente no le gusta pasar sobre entender que el éxito es la realización progresiva de un sueño eso y lo otro es saber quién tú eres y hacia dónde vas yo creo que eso resume ¿verdad? yo soy y yo voy si tú no tienes eso claro en la vida ¿entonces para dónde vas? dicen que aquel que a la nada apunta con gran precisión acierta si tú no estás apuntando a nada ¿a qué le vas a dar? si tú estás viviendo tu vida y tú no tienes una visión de dónde tú quieres estar de aquí a 5 años de aquí a 10 años de aquí a 20 años ¿cómo tú vas a estar viviendo cuando tengas 70 años? 80, 90 el tiempo que tú quieras vivir o sea tienes que tener esa visión y entonces agarrar algo que tú te sientas que es muy tuyo que es a lo que viniste a este planeta ¿verdad? que tú te sientas yo vine a hacer esto esta es mi fuerte esto es lo que yo voy a hacer y agarrar eso y entonces buscar algo que te ayude a lograr ese cometido tuyo ¿eres una persona que sus metas las tiene visibles físicamente? las tengo puestas en casa en screensavers tengo un file en mi teléfono de foto con cosas que quiero tengo una visión se llama Villa Corona la tengo hace ya como 15 años donde queremos comprar varios terrenos de propiedades que den a la playa que tengan acantilado que tengan vista en diferentes países un grupo de personas y crear estas villas espectaculares tú sabes y entonces ponerlas a un nivel increíble y que entonces le podemos llamar que sea Villa Corona Puerto Rico Villa Corona Dominicana Villa Corona Aruba o Curacao lo que sea y entonces que podamos tener esa comunidad donde nos podamos intercambiar vete un mes para mí a tú yo voy para tú es como que pero eso ya es a largo plazo porque eso requiere mucho power mucha plata mucho power y mucha gente pero para hacer eso hay que ayudar a mucha gente o guiar a mucha gente para que lleguen a esos niveles para poder hacer ese proyecto claro algo que que a mí me acuerda mucho de ti Iván y que una de las cosas más interesantes que tengo que tengo el privilegio de saber de ti es que tú eres bien metódico con los nombres tú te sabes el nombre de las personas y te recuerdas de los nombres de las personas con el que tienes el privilegio de hablar Jason eso es algo que todavía sigo practicando porque no es que yo soy lo que pasa es que lo aprendí en el libro de ganar amigos el sonido más dulce para una persona es su nombre y entonces yo tengo un como un un truco dígame pues entonces por ejemplo estoy en el gimnasio ayer hace dos días y está esta señora dándole a una máquina que yo voy con mis dos hijos a entrenar y entonces ya está en la máquina y entonces nosotros tenemos que usar la máquina pero ya habíamos hecho varios ejercicios que estamos como muy calientes entonces yo voy con mucho cariño y respeto y ya como está le falta mucho le pregunto ah me queda uno ah fantástico que bueno entonces le dije usted está haciendo esto aquí no está dando dos horas acá porque supongo que le la ponga un poquito más arriba déjeme ayudarle entonces le subí el asiento ah pues mira que bien excelente le dije ¿cuál es su nombre? me dice Marta y entonces automáticamente yo en mi mente ¿qué es lo que hago? empiezo a buscar a quién rayo yo conozco que se llame Marta para entonces asociarla con entonces la asocio con la mamá de Superman y Batman mira que lo que era no es ni alguien que conozco porque me acuerdo que en la película de Batman vs Superman la mamá de los dos se llamaba Marta así que ahora cada vez que yo la ve ella me acuerdo de la película y me acuerdo el nombre entonces eso es un truco de cómo uno acuérdese los nombres siempre que conoce a alguien lo repite y busca la asociación rápido entonces ya tú sabes si el nombre es el mismo de tu tío pues tú te acuerdas a tu tío y la ves de tu tío allá entonces eso es lo que uno practica porque el libro de ganar amigo te enseña que es un procedimiento de Halloween Friends ¿cómo eso ha impactado tu negocio? porque es algo bien atípico por más que leamos ese libro y ahora yo pensando atrás no sé cómo lo aprendí imagino que viene el viejo y el viejo en algún momento me lo pasó que no dudaría que también se viene de aquellos años del negocio pero si es lo que yo me identifico y trato de recordarme cuando uno pasa incluso me molesto conmigo mismo porque yo sé que es algo que yo puedo controlar pero siempre que un mesero me atiende yo trato de ver o el name tag o acordarme del nombre si me lo dijo y estaba yo envuelto en el celular o estaba en otros 20 canales pues trato de preguntárselo e incluso me molesto porque es algo que trato de hacer conscientemente y hago el esfuerzo de hacerlo pero tan pronto tú le dices el nombre a alguien qué sé yo fuiste a Starbucks el chamaco se llama Pedro en la caja y tú dices coño gracias Pedro gracias por ese piso linda tarde la gente abre y es bien chistoso porque hay veces que la gente se queda como que como tú sabes tu nombre lo tienes aquí lo que pasa es que es tan automático que la gente no le importe que yo creo que igual lo que estaba hablando en un por ciento cuando tú das un poquito más y quizás también tiene que ver en el tiempo y espacio que estamos donde being average is so easy and it's just a low bar que es ser un resaltar el Excel en esta sociedad del 20-22 septiembre cuando estaba llevándose esta conversación no es tan fucking difícil como que requiere que tú pongas un poquito de esfuerzo y vas a resaltar because you're going to be above average entonces ¿cómo eso ha afectado tu negocio y cómo lo has visto que ha impactado de buena manera? es que es un negocio de relaciones Jason y tú creas relaciones y las relaciones son de por vida tú sabes si tú eres una persona likable si eres una persona que realmente o sea eres cool vamos eres cool porque tú decides ser cool porque tú puedes decidir también ser un ogre tú sabes pero lo más importante es que que a ti te importe la gente si a ti no te importa la gente bueno no espera llegar muy lejos vas a llegar pero no va a ser duradero tú creas relaciones tú you care for people alguien fallece bueno tú sabes tú eres el primero que estás ahí tú sabes que ha sido cosas como esas que tal vez quizás no no porque no no sé si me explico pero preocuparte por la gente querer la gente a tu equipo amarlos decirle que los quieres yo le digo a todo el mundo que los quiero en mi equipo I love you le envío mensajes porque no es común que la gente se diga te quiero te amo eso también viene de tu lenguaje de amor porque yo soy así a todos mis y eso fue a lo que recientemente estuve hablando con alguien como que por eso es que te pregunto y está bien fresca la conversación de los cinco lenguajes del amor por eso te lo pregunto porque me parece interesante yo sí palabras de afirmación y había otro que no me acuerdo cuál era creo que era el quinto pero no me acuerdo cuál era el quinto lo otro día toque no está tacto está servicio está palabras de afirmación y los otros te lo descifro ahora y te lo digo pero yo soy alguien que es con todos mis familiares y eso es bien raro como tú decirle cada vez que hablo con el viejo cada vez que hablo con la vieja cada vez que hablo con mi hermana te amo como que ahí colgamos y eso es bien raro como que tú por alguna razón como que enseñar afecto es algo que a veces se va hasta como una debilidad en esta sociedad y yo creo que en el mundo que estamos viviendo es cuando más hace falta porque oye la otra vez que tú nunca vas a ver cuándo es la última vez que tú vas a ver a alguien así que yo en mi mente a todo el mundo que pueda decirle que lo quiero lo quiero hombres mujeres tú sabes familiares socios amigos primos te quiero love you es como que ya es como que parte de mí you get what you give sorry y aprovechando hablando de eso Jason estamos viviendo en este mundo bien interesante y yo le estoy enseñando a mis hijos que tienen 16 y 18 16 y 18 ahora mismo pura generación Z you gotta be a gentleman tú tienes que ser cabelloso y ellos tú sabes porque mi papá a mí me enseñó que a las mujeres se les abre la puerta ¿verdad? a mi esposa yo le abro todavía yo le abro la puerta a mi esposa cuando se va a montar el auto mis hijos le dieron la puerta a sus manos del auto ¿verdad? cuando estamos entrando a un restaurante por ejemplo las mujeres entran primero porque así fue que nos criaron a nosotros you gotta be a gentleman y yo creo que ese ese concepto como que se ha perdido tanto it's the art of being a gentleman en este punto you gotta be you know be a gentleman sea un caballero entonces ayer en el gym había una señora en la puerta que estaba aguantando la puerta y el hijo mío grande lo que hizo fue que aguantó en la puerta o sea ella estaba esperando para que él entrara pero ella y entonces uno dice estoy haciendo un buen trabajo porque entonces lo que hizo fue que la aguantó la puerta para que ella entrara y después va uno exacto yo creo que eso es importante no es el tema pero no pero un temazo porque particularmente yo creo que estamos y esto quizás puede ser estamos hablando ahorita de cancelación y temas controversiales y yo creo que mano desde que estamos en pandemia everybody's really soft we were soft before pero desde pandemia para acá estamos todos bien todos chidos muy sensible a todos y esos momentos crean gente más weak claro y hay una frase que Joe Rogan dice mucho como es strong times create weak men weak men create strong times y es como que esta cita de cómo cuán fuerte tú eres y cómo afecta eso el día a día de la vida pero también hemos entrado en este lado polarizante donde ser un caballeroso es ser caballero es quizás un defecto es como que ese lado de al contrario es una virtud you are a superhero porque eso ya no se ve tú sabes inclusive uno que lleva tal vez tanto tiempo casado con una persona en mi caso el hecho de que tú todavía sigas yo me acuerdo una vez a mi papá y yo fíjate esto fue los 90 yo tenía como 13 años y entonces un socio va a la casa de nosotros y entonces mi papá está hablando con él se están despidiendo y él va y se monta y lo para en seco al socio en amor porque mi papá era como que cólico pero él tenía una forma bien especial de esas cosas straight to the point y le decía y entonces le enseñó a él para que le abriera la puerta a la esposa y de ese momento delante el hombre y yo vi eso y dije wow entonces seguimos porque todo duplicación tú sabes y los hijos van a prender de los papás aprendemos por mirar los ejemplos la gente no va a hacer lo que tú le digas que hagan la gente va a hacer lo que tú hagas el ejemplo no lo es todo es lo único el ejemplo es lo único Iván quiero ser considerado con tu tiempo al final del episodio siempre hacemos cuatro preguntas de fuego así que vamos por encima anda la primera si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película Back to the Future y tener un DeLorean ¿a qué época década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? los 80 me encantan los 80 para mí me vacilan la música y la ropa tú sabes los 80 y bueno y si uno piensa porque lo he pensado yo bueno mi papá falleció en un accidente auto ¿verdad? en 95 mi mamá en 96 y a veces uno piensa ¿qué hubiese yo hecho diferente para que? pero al final iris las cosas pasan porque tienen que pasar y a veces uno ¿verdad? este se queda atado a una situación y buscando el culpable o echándola la culpa y uno te da cuenta que esa situación pasó porque es que tenía que pasar para que lo demás pasara porque te iba a ser más fuerte porque te iba a llevar a llevar a otro nivel espiritual si quieres llamarla así o de vibración o lo que sea eso todo pasa a veces uno tiene esa te digo a los 80 pero a la vez digo ¿qué sería de eso? exacto mencionaste la música y la segunda pregunta es a Inma tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado así que con eso dicho ¿qué canción motiva pompea a Iván Morales? ah me encanta y la tengo en mi ringtone cada vez que alguien me llama you get what you give you get what you give the new radicals me encanta esa canción hablamos de educación y la tercera pregunta va a eso mismo hablamos de how to influence and influence people los cinco lenguajes del amor pero ¿qué tres libros adicionales les recomendaría a nuestra audiencia? mira así de repente te podría decir que hay uno que se llama Secreto de la Mente Millonaria T. Harvey T. Harvey ese libro está espectacular ¿verdad? cualquier libro de que yo saque a mí me encantó mucho el Cashflow Quadrant el cuadrante de flujo de dinero ¿verdad? y La Fe es Tu Fortuna ese es de Neville Goddard ese es un lirito chiquito pero powerful da duro y tienes que tener la mente abierta para poderlo saber no entender lo que lo que ahí quiere decir ¿verdad? ese golpe bajo pero oye el libro que cuando tú lo lees tú dices anda para el carajo ¿qué es esto? es que lo mal que sigues leyendo y wow hay otra autora que me encanta mucho que se llama Catherine Ponder ella tiene unos libros que se llama que estos libros me impactaron mucho ¿verdad? hay uno que se llama The Bible Series The Millionaire of the Bible son está de The Millionaire of Nazareth hay como tres libros y entonces hay otro que se llama The Divine Laws of Prosperity cualquier libro de Catherine Ponder yo leí el del Divine Laws of Prosperity y me voló la católica una cosa impresionante y el de los Millionaire of the Bible Series también Catherine Ponder ella habrá escrito sus libros hace 40 años atrás pero están espectaculares pretty pretty amazing Iván última pregunta ¿cuál será el último tip o recomendación que le daría a nuestro escucha? que crean en ello que crean en ello porque para que para que hay que creer todo es posible nosotros hemos venido aquí para hacer cosas grandes o sea tenemos que creer en nosotros nosotros somos si nos ponemos un poco más nos vamos a los textos antiguos nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del creador y él no hace porquerías tú sabes pero muchas veces nosotros dudamos de que tenemos el potencial de hacer las cosas así que busca un sueño ¿verdad? busca qué es lo que te quema qué es lo que te te motiva qué es lo que te hace levantarte por la mañana qué es lo que te tú sabes tú dices si no lo hago tú sabes reviento y entonces una vez que tú definas eso haz un plan de acción y arranca a correr mejor que eso está difícil para cerrarlo Iván para mí un absoluto placer cuéntanos cómo podemos conseguirte en Instagram que es la plataforma que más utiliza y cualquier información del negocio que tengas cómo pueden contactarte yo estoy en Instagram Iván J.R. de Junior ¿verdad? Morales Iván J.R. Morales y por ahí a veces hacemos mensajitos de tú sabes es bien variado a mí me gusta ir a la playa y como que me inspira y hago mensajitos cortos de allá y vacilo y qué sé yo qué pero no ahí estamos a la orden así que y por último tú sabes los sueños se hacen realidad boom Iván J.R. Morales familia de mentores en línea sabes que nos consiguen en Instagram y Facebook como mentores en línea deja tu review 5 estrellitas tu comentario en Apple Podcast Spotify YouTube y hasta la próxima ¡Gracias!